Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva conversación esta tarde. Mi nombre es Loreto González, coordinadora de educación y de extensión de la Liga Chilena contra la Epilepsia y les quiero dar la bienvenida a un nuevo conversatorio de este ciclo en que estamos hablando de distintos temas sobre la epilepsia y otros desafíos que envuelven esta enfermedad. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema súper interesante y que siempre está presente en sus preguntas, en las interacciones que tienen con nosotros en redes sociales y es por eso que quisimos planificar esta jornada para ustedes. Vamos a hablar hoy día sobre epilepsia y aprendizaje y vamos a tratar de responder las principales preguntas que surgen en torno a este tema. Veo que se están uniendo de a poquito, van llegando más participantes a esta actividad y estamos muy contentos porque se inscribió gente de distintas partes, tenemos gente inscrita, por supuesto, la mayoría de Chile, pero también de Ecuador, de Venezuela, nos van a acompañar personas desde Brasil, de Colombia, Argentina, entre otros lugares. Así que estamos ya llegando a varias partes de Latinoamérica y estamos muy contentos por la respuesta que hemos estado teniendo de parte de ustedes. Nos van a estar acompañando hoy día, como pudieron ver ahí, un panel bien importante. Les voy a presentar a continuación la doctora Querima Acevedo, que es neuróloga infanto-juvenil y además es vicepresidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. También está junto a nosotros Denise Droguet, psicopedagoga. Ella trabaja en el Centro de Desarrollo Integral de la Liga Chilena contra la Epilepsia y también nos va a acompañar hoy día Valeria Lemuñiz. Ella es madre de una adolescente, no, una niña en realidad, entre niña y adolescente casi, que justamente vive esta realidad y ha tenido que enfrentar este desafío de tener epilepsia y algunas dificultades en el colegio. Vamos a partir entonces con un video de la Liga para que nos conozcan un poquito más y así esperamos que se unan más participantes a esta actividad. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos La Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl Bueno, no dejen de visitar ahí www.ligaepilepsia.cl y se van a enterar de mucha información educativa y también de los nuevos conversatorios que vamos a tener. Vamos a partir de esta tarde ya entrando de lleno con las preguntas que nos han ido llegando, con las interacciones que vayamos teniendo a través del chat y de la herramienta de preguntas. Nos saludan ya de Valparaíso, de Maipú, de distintas partes de Costa Rica, por ahí. Y queremos partir con la primera pregunta, doctora, para usted, que es la pregunta que principalmente preocupa a las personas con epilepsia y también a los padres, a los familiares y mucho también en el colegio. Nosotros nos toca mucho trabajar con profesores en torno a con qué frecuencia es que se pueden presentar estas dificultades de aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes con epilepsia. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que las dificultades de aprendizaje son frecuentes en las personas con epilepsia, básicamente en los niños y adolescentes que tienen epilepsia. En general, por ejemplo, el déficit atencional en la población general tiene más o menos una prevalencia, va a decir, lo encontramos como en un 10%, no es cierto, de niños y adolescentes. Y en los niños que tienen epilepsia, niños y niñas, esto puede llegar hasta tres veces, un 30%. Y a veces asociado además a dificultades de aprendizaje. Se dice que puede ser incluso más, eso, no es cierto, va a depender de los desafíos que tienen estos niños y cuando nosotros, como equipo de la Liga, como equipo del CDI, que es nuestro equipo especialista en dificultades de aprendizaje, hablamos de dificultades de aprendizaje, estamos diciendo niños y niñas a quienes les cuesta estudiar, a quienes les cuesta aprender, a quienes les cuesta a lo mejor concentrarse, pero que tienen una inteligencia normal, ellos no tienen una discapacidad, no es cierto, es simplemente que les cuesta más estudiar o aprender que el resto de sus compañeros. Gracias, doctora. Queríamos preguntarte a ti, Denise, que nos pudieras aclarar, aunque ya la doctora un poco nos contaba de qué se trata esto, cómo se definen estas dificultades de aprendizaje, porque en realidad yo creo que a todos nos costó algo en el colegio y hay distintos grados de dificultad, ¿no? Entonces que nos expliques a qué se refiere este concepto y cómo se pueden clasificar, si es que hay de distinto tipo, en tu experiencia, ¿cómo podrías contarnos un poco de qué se trata esto? Hola a todos, aprovecho de saludar a la doctora Quirima, a la señora Valeria. Bueno, sí, qué bueno que me hiciste esa pregunta, Loreto, porque efectivamente muchas veces los padres se encuentran con un sinfín de diagnósticos asociados muchas veces a la epilepsia y la verdad que a veces no les queda como muy claro cada uno de estos diagnósticos. Entonces, como a modo general, si podemos hablar de las dificultades de aprendizaje, podríamos clasificarlas como en dos grandes grupos. Primero están las dificultades generales de aprendizaje. Las dificultades generales de aprendizaje, como la palabra lo dice, son generales a todas las áreas. Es decir, ahí nos encontramos a niños, por ejemplo, que les va mal en el área del cálculo, les va mal en el área del lenguaje, y por lo general están asociadas a, es decir, estas se producen por alguna dificultad. Por ejemplo, si tenemos un niño, por ponerles un ejemplo, un niño con un déficit atencional, como lo nombraba la doctora, son niños que si tienen un déficit atencional van a tener dificultades en todas las áreas del aprendizaje. O niños, por ejemplo, que tienen un déficit intelectual, por supuesto también esto va a gatillar en todas las áreas de aprendizaje. Y el otro como gran grupo es el de las dificultades o trastornos específicos del aprendizaje. Y en ese caso, también como la palabra lo dice, son específicas a una sola área. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, niños que tienen dificultades solamente en el área del lenguaje, y en el área del cálculo, por ejemplo, les va muy bien. Y por lo general, estas dificultades específicas del aprendizaje están asociadas a alguna deficiencia, perdón, en el desarrollo neurológico de algunos procesos cognitivos, ya que son intermediarios para el aprendizaje. Esas son como las dos grandes áreas de las dificultades del aprendizaje, las generales y las específicas. Y ambas están presentes en esta población de niños y niñas con epilepsia, ¿cierto? Ambas están presentes, claro. Ahí entramos en todo el tema de los factores que pueden generar estas dificultades de aprendizaje. Gracias, Denise. Queríamos conocer a Valeria, que está aquí un poco representando la voz de las madres, ¿cierto? De estos niños, que aparte de recibir su diagnóstico de epilepsia, que es una primera información, ¿cierto? Una primera noticia inesperada para uno como mamá. Y luego, en la etapa escolar, empiezan a presentarse estas otras dificultades. Entonces, queríamos conocerte, Valeria, que te presentes, que nos cuentes un poquito quién eres tú. ¿Quién es tu familia? Porque sabemos que Ivana es una de tus hijas, pero tienes otro hijo. Y que nos cuentes en cortito cómo es tu experiencia en este tema. Hola, buenas tardes. Saludando a todos. Muy agradecida que me hayan invitado para dar mi opinión, para contar nuestra experiencia. Y sí, soy mamá de dos niños. Uno de 10 años, que es Agustín, y la más chiquitita que es Ivana, que se atiende en la Liga. Y ella fue diagnosticada cerca de los 3 años con el síndrome de Duss. Ya. Tiene entonces este diagnóstico de la epilepsia, pero tú, hoy día, ella está, estamos acá hablando más bien del aprendizaje, de toda la etapa escolar de ella. ¿Cuándo empieza a presentarse esta problemática? ¿Cómo te das cuenta tú? ¿Y cómo ha sido un poco esa experiencia? Ivana, antes de los dos años y medio, antes de que se le diagnosticara todo el tema de la epilepsia, ella tenía un rendimiento escolar relativamente normal. Jamás se vio que fuera de aprendizaje un poco más lento, ni nada de eso. Sino que después de los 3 años, después que le dan todas las crisis de epilepsia, después de todas las hospitalizaciones, después de llegar a un diagnóstico, más en la etapa preescolar, cuando ingresamos como a kinder, más o menos, nos dimos, nos empezamos a dar cuenta de que sí le costaba un poco más todo lo que era electroescritura, razonamiento matemático, también le costaba aprender un poco más las vocales, juntar o unir vocales con consonantes, que son las iniciales que empiezan en ese proceso, en pre-kinder más o menos, y claro, ahí empezamos a notar que Ivana sí le costaba un poco más, y no lograba y se frustraba al no poder lograr hacer las tareas en ese entonces, o algo tan básico como unir con la L, con la A, o saber cuál era la, diferenciar la A, la vocal entre sí, y ahí como que empezamos ya a darnos cuenta de que sí necesitaba más apoyo, en realidad, en ese sentido. Así que empezamos a consultar a distintos, particular más que nada, todavía no llegábamos a la parte del CDI, que está junto con la Liga, todavía no llegábamos ahí, entonces antes hicimos como terapia más que nada en la casa. Ya, bien, gracias Valeria. Doctora, bueno, la Valeria nos cuenta que esto empezó a surgir, esta dificultad, o empezar a darse cuenta que el desarrollo cognitivo, los aprendizajes a lo mejor no estaban bien, cuando la niña estaba en el preescolar, pero me preguntan acá algunas personas que nos están mirando, por ejemplo Pia, que es una paciente adulta, si esto es propio o solamente estas dificultades para aprender, son solamente de los niños y niñas con epilepsia, o esto también le sucede a las personas adultas que tienen esta enfermedad. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer una distinción, bueno, primero, que esto de las dificultades del aprendizaje no se presenta en todos los niños ni en todas las epilepsias, la verdad es que, como la epilepsia es una enfermedad que se origina en el cerebro, todavía tenemos un montón, no es cierto, que aprender, que estudiar, que investigar, pero el origen, no es cierto, está en el mismo lugar donde se concentran todas las funciones que tienen que ver con el pensamiento, con el aprendizaje, con la organización, con la planificación, entonces, de algún modo, la causa de esta epilepsia se aloja en el mismo lugar donde van los aprendizajes, entonces, por eso es que a veces se pueden afectar ambas funciones, pero tenemos pacientes que tienen epilepsia y que no tienen ningún problema para estudiar, ningún problema para aprender, y también quiero aclarar que tener una dificultad de aprendizaje o también tener un déficit atencional, que después les podemos explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, no significa no ser inteligente y no ser capaz, tenemos niños, niñas, que son súper hábiles en muchas cosas, pero al momento de tener que desarrollar aprendizajes de matemáticas, de lectura, de lo que es el colegio más tradicional, de verdad que les cuesta. En el caso de los adultos, la verdad es que no siempre nosotros estamos sometidos a este desafío que significa estar estudiando, aprendiendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, esas habilidades no se ponen tan a prueba, a veces cuando la epilepsia viene desde niños, ellos han tenido estas dificultades y las han venido experimentando en el tiempo, y a veces puede ser que en epilepsias que debutan más el adulté, dependiendo, como decía Denise, de dónde se localicen o de otros factores, puede ser que tengan algún impacto, por ejemplo, en la memoria, en el lenguaje, en distintas cosas, pero no es lo más frecuente, quiero ser así como bien clara, que puede pasar, pero no necesariamente. De repente los neurólogos adultos no están tan acostumbrados a trabajar a lo mejor con estas cosas que tienen que ver con el aprendizaje, los epileptólogos sí, porque esto es como bien de especialista, pero yo les diría que es caso a caso. Quiero volver a preguntarle a usted, doctora, algo también que me llegó acá a través del chat de una mamá de soledad, que ella pregunta por un tipo específico de epilepsia, en el caso de su hijo, es una epilepsia de ausencia, y si esta epilepsia tiene un mayor riesgo o lo debiera afectar en cuanto a sus aprendizajes, y me agarro de esa pregunta para consultarle la duda en general, en realidad, es decir, que estas dificultades se asocian a algunos tipos de epilepsia específicamente, o se asocian tal vez a algunas causas de la epilepsia. A ver, yo diría que las dificultades de aprendizaje las podemos observar en cualquier epilepsia, son más frecuentes las epilepsias que han tenido un inicio más precoz, o sea, cuando han partido antes niños más pequeños, tenemos un riesgo que no está muy medido, pero que puede ser un poco mayor cuando los pacientes, los niños, las niñas, tienen crisis más frecuentes, eso también puede tener un impacto mayor en el aprendizaje. En particular, la epilepsia de ausencia, que es una epilepsia generalizada, que Denise hablaba, nosotros, que tienen como una afectación más global, es una epilepsia que tiene muchas crisis, pero en general es bastante, entre comillas, bien portada. no es una epilepsia que va a comprometer en forma especial el desarrollo de los niños, pero si esos pacientes pueden tener antes de ser diagnosticados muchas crisis al día, 30, 40, 50 crisis que duran 10 segundos, y eso puede impactar el aprendizaje en términos de que los niños se desconectan muchas veces mientras están en clase y se pierden de lo que están aprendiendo y eso sí puede interferir o a veces también por los tratamientos podemos tener un impacto en lo que sucede con ellos, pero yo diría que la epilepsia ausencia a veces algunas son difíciles de manejar, pero no está dentro de las más complejas o que tienen un impacto más importante. Gracias doctora. Entonces vemos ahí que hay una serie de factores en realidad que pueden estar afectando a nuestros niños, a nuestras niñas y también a pacientes adolescentes o adultos que tienen que ver con, como decía usted, el tipo de epilepsia, si es una epilepsia un poquito más complicado o no, con la frecuencia de crisis que tiene el niño, etcétera. Y veía yo a la Ivana que sentía con su cabecita y algunas cosas que usted señalaba en relación a esto. Quería que nos contaras un poquito qué de lo que contó la doctora te hacía sentido a ti y era representativo de tu experiencia. Lo que pasa es que nosotros acá para poder llegar a un diagnóstico pasamos por muchos momentos que fueron muy duros y hasta un poco lapidarios. Porque si bien la Ivana al principio no se sabía con exactitud cuál era el diagnóstico, recorrimos mucho, muchos centros neurológicos, estuvimos con muchos doctores que nos daban distintos tipos, pero no llegábamos a un diagnóstico certero. Entonces, sí, me siento muy tocada cuando la doctora dice que tenía hasta 50 crisis porque era nuestra experiencia. La Ivana tenía hasta 84 crisis en 24 horas y que nosotros y que lamentablemente tampoco eran de un solo tipo, sino que eran tónicas, que eran clónicas, que solamente le podía tiritar su carita, que levantaba el brazo, que se desmayaba, que tenía caída cefálica abrupta de su cabecita o que se desmayaba y despertaba a los 10 segundos. Entonces, fue algo como bien brutal en ese sentido de no saber la expectativa, no estábamos preparados para este camino y, no sé, llegando ya a la Liga como que toda nuestra luz de esperanza y ya ahí todo cambió y todo se facilitó en realidad en cuanto en general, en todo, en familia, con la Ivana. Bueno, eso también es como parte del relato de harto de nuestras familias, este itinerar por distintos médicos hasta llegar a un diagnóstico, hasta poder llegar a establecer bien el tratamiento, etcétera. Denise, la doctora nos mencionó una serie de factores asociados a la epilepsia, ¿no?, que podrían explicar un poco las dificultades que se presentan. ¿qué otros factores pudieron estar interfiriendo con la capacidad cognitiva o los procesos cognitivos que no tengan que ver con la epilepsia necesariamente? En tu experiencia, ¿qué nos podrías contar? Claro, efectivamente, hay factores que son propios de la epilepsia, como decía la doctora, el foco de la epilepsia, por ejemplo, pero también hay factores que podrían estar asociados que son, por ejemplo, propios del niño, como factores ambientales, por ejemplo, factores emocionales, comorbilidades asociadas, como el déficit atencional, por ejemplo, o varios factores que no tienen que ver con la epilepsia. Entonces, muchas veces estas dificultades de aprendizaje y también complementando un poco lo que decía la doctora, me gustaría como un poco derribar estos mitos que por lo general se piensa que la epilepsia es sinónimo de déficit intelectual. Me gustaría un poco derribar ese mito porque por lo general la gente piensa que están asociados y la verdad es que solamente según los estudios que hay un 50% del total de los niños con epilepsia podrían presentar dificultades de aprendizaje y otro mito que también tenemos que derribar es el del déficit intelectual que también con epilepsia presentan un déficit intelectual entonces o sea si bien sabemos que si se interrumpe la actividad normal cerebral uno tiende a asociar que van a haber dificultades del aprendizaje pero estaríamos hablando creo yo solamente de un riesgo de un compromiso de algunas funciones cognitivas no de una deficiencia intelectual total como decía la doctora y como te decía los factores pueden ser múltiples no solamente de la epilepsia emocionales también pueden haber bueno gracias Denise ahí nos nos contaba Denise un mito y algo que escuchamos una experiencia popular bien arraigada en relación a relacionar epilepsia con déficit cognitivo cierto y la doctora también un poco nos mencionó esto cuando nos habló hace un ratito y en base a estos mismos mitos siempre también nos preguntan con respecto a si las crisis matan neuronas cómo podríamos responder esa pregunta clásica doctora educando y también disipando o sea en el fondo derribando este mito y tranquilizando a estos papás y mamás que nos están escuchando bien gracias Loreto bueno primero recordar que cuando hablamos de epilepsia debiéramos hablar de las epilepsias porque tenemos un espectro muy amplio de epilepsias diferentes con distintas causas con distintos tratamientos con distintos pronósticos y es cierto que algunas algunas epilepsias pueden afectar el desarrollo no son la mayoría y no existe un número mágico en términos de decir mire después de 10 crisis o después de 15 crisis se va a comprometer el desarrollo o va a morir una cantidad de neuronas porque no tenemos estudios respecto a eso lo que sí sabemos es que si las crisis son muy recurrentes si son más prolongadas tienen un riesgo mayor pero cuando digo muchas crisis son muchas crisis no son unas pocas y en ese sentido los médicos tratamos no es cierto de buscar el mejor tratamiento tratar de suprimirla de buscar no es cierto el balance con la calidad de vida con que no hayan efectos secundarios existe además tenemos que pensar que de acuerdo a la causa de esta epilepsia puede ser que haya un compromiso en el desarrollo que sea propio de qué fue lo que produjo la epilepsia y existe también una categoría especial de epilepsia en los niños niñas y también adolescentes que son lo que se llaman las encefalopatías epilépticas que son epilepsias de difícil manejo en las cuales ya sea por algunas crisis o por la actividad epiléptica que nosotros encontramos en los estudios de electroencefalograma se va comprometiendo el desarrollo de los niños entonces sí tenemos que ser no es cierto bastante cuidadosos en tratar las crisis y en controlarlas pero no hay que pensar que porque un un niño tuvo cinco crisis o que duró un minuto van a morir sus neuronas la verdad es que no está tan establecido pero las epilepsias que son refractarias que son las de difícil manejo que no responden a los tratamientos y que eso corresponde más o menos a un tercio del total de las epilepsias es donde la cosa se puede poner un poco más difícil gracias doctora nos preguntan también acá Denise una pregunta que yo creo que tú puedes responder y que tiene que ver con de qué forma o cómo se puede evaluar y diagnosticar si hay dificultades o si hay algún déficit cognitivo esto nos pregunta Constanza claro por supuesto nosotros en el centro de desarrollo integral donde trabajamos es un centro de la liga para niños con epilepsia y dificultades de aprendizaje por lo tanto ahí trabajamos un equipo multidisciplinario donde hay psicóloga psicopedagoga terapeuta ocupacional y nosotros tratamos de hacer un diagnóstico integral de las dificultades del niño entonces realizamos evaluaciones ya por ejemplo en el área que a mí me corresponde son evaluaciones psicopedagógicas donde yo evalúo todas las áreas del aprendizaje desde los procesos cognitivos desde el área del lenguaje el área de las matemáticas y luego de esto hacemos un un diagnóstico vemos si efectivamente este niño presenta alguna dificultad de aprendizaje o dificultades generales de aprendizaje o un trastorno específico del aprendizaje y como estamos trabajando en conjunto con psicólogas por ejemplo podemos ver si estas dificultades del aprendizaje a lo mejor pueden estar asociadas como te decía antes a un tema más bien emocional o tienen que ver más con un tema de psicometría cuando las psicólogas realizan una psicometría y evalúan el coeficiente intelectual de los niños entonces ahí vamos descartando esa es la idea de poder ir de trabajar en un equipo multidisciplinario porque podemos ir descartando los distintos factores que podrían estar generando estas dificultades de aprendizaje y finalmente llegamos a un diagnóstico más o menos certero de cuáles son los factores que lo producen y así podemos generar un plan de tratamiento acorde a esas necesidades de cada uno de los niños o niñas que llegan a nuestro centro entonces se pueden se pueden se pueden diagnosticar las dificultades de aprendizaje con evaluaciones ya entonces un equipo multidisciplinario que tú representas donde evalúa una psicóloga también hay evaluación psicopedagógica entonces es súper importante también el rol del colegio para poder eso te iba a agregar sí efectivamente te iba a agregar que es muy importante el rol del del colegio que lo ideal es que muchas veces nos llegan papás que sienten un poco de temor de comunicar que su hijo por ejemplo tiene epilepsia en el establecimiento escolar por la discriminación etcétera entonces nosotros tratamos de conversar con ellos y explicarles que el diagnóstico de epilepsia porque así podemos hacer una mayor una mejor interacción con el profesor o con los equipos de programas de integración de los colegios para poder abordar de mejor forma las dificultades de aprendizaje que pueda presentar el niño en el establecimiento escolar entonces súper importante y muy importante también tener una adecuada comunicación con el colegio porque los niños bueno en este momento los niños no están asistiendo al colegio pero en lo regular los niños donde pasan la mayor cantidad de tiempo es en el colegio entonces súper importante que tanto los profesores como la familia por supuesto estar muy atento a todos los cambios psicológicos del niño los cambios físicos que puede ir presentando y los cambios también en el aprendizaje gracias o sea es súper importante y reforzar la idea del rol de los equipos docentes poder articularse con ellos ¿cierto? tanto desde el punto de vista de ir viendo los avances y los procesos que pueda tener el niño en cuanto a su frecuencia de clínica es muy importante ¿no? que puedan registrar eso y también lo que tiene que ver con avance y retroceso en su desarrollo integral emocional cognitivo etcétera doctora me preguntan por acá en el chat paulo y pía entre otras personas con respecto al tratamiento farmacológico que se indica para la epilepsia si esto de alguna forma también pudiera provocar alguna alteración o de alguna forma interferir también en el aprendizaje si puede ser así como es importante tratar la epilepsia nosotros sabemos que los medicamentos que indicamos pueden tener efectos secundarios y algunos medicamentos que tenemos que usar pueden producir somnolencia vale decir sueño pueden producir no cierto algunas dificultades de concentración o que les cuesta aprender o algunas dificultades del lenguaje hay medicamentos que nosotros sabemos que tienen este perfil como estas características más conocidas y tratamos de reservarlos no cierto para epilepsias que son de más difícil manejo lo conversamos con los papás lo monitorizamos tratamos de ver y ahí jugamos con esta balanza de no cierto el control de crisis la calidad de vida de los niños el necesario no cierto seguimiento y a veces los efectos secundarios que son indeseables pero con los que tenemos que balancear tratando de usar la dosis más baja posible que tenga el menor impacto lo tenemos que considerar es parte de lo que hay que monitorizar seguir conversar con los papás ver cómo va el rendimiento escolar y a veces cuando estos efectos secundarios son muy importantes tenemos que retirar el medicamento y probar con otro porque obviamente así como el control de crisis es importante el que los niños puedan funcionar en la vida diaria hacer las cosas del colegio jugar relacionarse con sus compañeros también es muy importante Gracias doctora nos preguntan por ejemplo Denise si frente ya solamente al diagnóstico de epilepsia es recomendable hacer la evaluación psicopedagógica Sí de todas maneras mira nosotros yo como trabajo en el centro nos llegan niños con el diagnóstico de epilepsia y nos encontramos muchas veces con niños que no presentan dificultades de aprendizaje pero de todas maneras como dice la doctora pueden haber en el transcurso del tiempo se pueden ir presentando dificultades de aprendizaje ya sea porque a lo mejor están en una etapa recién de introducir los primeros medicamentos entonces pueden ir variando las conductas y también pueden ir variando el desempeño del niño de manera escolar entonces la verdad que de todas maneras es bueno realizar una evaluación psicopedagógica para descartar para ver cómo está su nivel cognitivo para ver cómo está también el área emocional la verdad que siempre es bueno realizar una evaluación en caso de un diagnóstico de epilepsia ¿Usted también doctora recomienda lo mismo frente al diagnóstico por ejemplo de mi hijo no sé de un familiar un amigo pequeñito que esté empezando ese etapa escolar ¿Usted recomendaría hacer una evaluación de todas sus habilidades? En el mundo ideal uno tendría que decir que sí mientras tuviéramos una evaluación más completa más integral nos permite conocer mejor a los niños a las niñas y hacer recomendaciones no cierto más globales la realidad nosotros sabemos que no es así que la posibilidad de tener el tiempo de tener la disponibilidad de profesionales no cierto psicopedagogos psicólogos o terapeutas no siempre está entonces uno se guía mucho y se ayuda por la historia clínica no cierto por la historia de desarrollo cómo van evolucionando cómo aprenden cómo crecen cómo se relacionan los informes del colegio cómo les está yendo mantienen su rendimiento aprenden logran lo que corresponde a las distintas edades y obviamente tenemos que levantar las antenas si nosotros vemos una desviación de esa curva de aprendizaje si vemos que les cuesta peor todavía si retrocedan ahí sí que tenemos que ponernos en estado yo diría de alerta máxima entonces si contamos con el recurso si se puede excelente pero no siempre es posible entonces yo creo que es obligación de nosotros como médicos tratantes explorar esto porque siempre lo hacemos a lo mejor no vamos a poder en la primera consulta porque hay que enfocarse en controlar la crisis en indicar un medicamento pero siempre lo vamos a ir preguntando y cuando tenemos duda cuando nos parece que es extremadamente necesario lo vamos a pedir y vamos a tratar de no es cierto formalmente evaluarlo ojalá seguirlo si es necesario gracias doctora en el caso tuyo Valeria nos gusta igual rescatar tu experiencia porque en realidad lo más potente acá es lo que tú nos puedas contar de tu vivencia cómo fue para usted en un mundo ideal cierto varias cosas debieron suceder pero cómo fue la realidad de ustedes cuando se enfrentaron a la escuela qué viste tú como reacción o qué percibías tú en relación a la Ivana y a cómo era su cotidianidad en el jardín en el colegio y por otro lado qué pasa con uno como familia como papá como mamá en el sentido de aceptar estos desafíos siempre lo aceptaste hubo momentos de negación que fue más complicado a alguno de la familia le costó un poquito más en el fondo darse cuenta aceptar cómo fue tu experiencia nosotros antes de que lo diagnosticaran a la Ivana como mencionaba anteriormente estaba en un mundo como súper perdido como que no teníamos certeza cuál era el diagnóstico de ella y durante en ese transcurso de tiempo si bien yo me trataba de mantener tranquila pensando solamente en que ella podía salir adelante también uno trabaja no todas las personas son iguales y algunos por parte de nuestra familia en general algunos vivían más la parte emocional y la otra vivían como la parte más racional entonces teníamos como como miedo incertidumbre algunos decían no hay que seguir hay que buscar hay que seguir buscando terapia hay que seguir buscando otra otros tipos de de evaluaciones y ya cuando empezó el diagnóstico y todo al principio Ivana no como mencionaba anteriormente no asistía a una CBI pero si nosotros tuvimos la posibilidad de tratarla de una forma particular con fonaudiólogo y psicopedagogo que a la larga también lamentablemente acá no hay un sistema como de de gratuidad en cuanto a estos a estos tipos de de especialistas entonces igual era como bien difícil y no se podía siempre pero una vez ya ingresando a la escuela nos vivimos vivimos como las dos caras de la moneda por un lado había ayuda de ciertos profesores como específicos pero también vivimos la otra parte que era que a la Ivana la la como decirlo la excluían un poco de las actividades cotidianas del colegio y ahí donde empezamos como una lucha de que no que ya tenía que hacer igual que todos los niños que a pesar que nosotros igual cometimos el error de que la sobreprotegíamos mucho yo creo que también los tíos como los profesores en este caso tenían como un poco de miedo de hacer que la Ivana pudiera hacer su vida como normal por todo el expediente que habíamos presentado anteriormente de ella pero nada ahora la verdad que ella se maneja sola es súper independiente la Ivana es súper independiente a nosotros nos tiene súper orgulloso esa parte que también con ayuda de su hermano ella ha podido enfrentar mucho el camino y ella sola se da muchas veces el ánimo y a pesar de que a veces son cosas bien bien difíciles de hacer la Ivana no tiene miedo ella llega y lo hace y si no le resulta ella lo vuelve a intentar tiene mucha perseverancia y mucha paciencia y eso también se lo debo a las tías al CDI y al colegio también al equipo PIE que hay también en el colegio gracias Valeria te quiero preguntar venís con respecto a lo que mencionaba Valeria los equipos PIE ahí también de repente llega mucho la pregunta de si con el diagnóstico de epilepsia de mi hijo yo ya puedo ir al colegio pedir que mi hijo esté dentro del proyecto de integración en qué casos se puede en qué casos no se puede y también que nos cuentes y nos comentes ¿cuáles son las principales funciones cognitivas que se ven afectadas que son más habituales en el momento? Perfecto lo primero del tema del programa de integración escolar el famoso PIE que es un programa que está diseñado en los colegios para dar cabida a las necesidades educativas especiales de los niños por el solo hecho de tener epilepsia la epilepsia en sí no es un diagnóstico para ingresar al PIE para ingresar al PIE bueno podríamos hacer una charla en relación a eso pero a grandes rasgos para ingresar al PIE los niños tienen que tener ciertos diagnósticos diagnósticos que sean necesidades educativas transitorias o necesidades educativas permanentes y la epilepsia no entra en ninguno de esos diagnósticos pero sí pueden estar la epilepsia puede tener algunas comorbilidades asociadas a la epilepsia que por esos diagnósticos sí podrían entrar al PIE entonces por eso vuelvo a repetir es súper importante el tema de una evaluación integral porque podemos ahí ver cuáles son las dificultades principales de dificultades de este niño y por qué se producen y ahí va a aparecer el diagnóstico por ejemplo un déficit atencional un déficit cognitivo un trastorno específico del lenguaje etcétera y esos sí son diagnósticos para poder ingresar al PIE pero por sí sola la epilepsia no es un diagnóstico para el PIE y la otra pregunta que me hiciste fue el tema de las principales funciones cognitivas que se ven afectadas ¿cierto? bueno las principales funciones cognitivas que se ven afectadas en la epilepsia por lo general son la atención la memoria y la velocidad de procesamiento ¿ya? entonces como te decía anteriormente muchas veces no es que haya un déficit intelectual general sino que hay ciertas funciones cognitivas o también llamados procesos cognitivos que se ven afectados ¿ya? y ahí me gustaría si me das un minutito recalcar que como o enfatizar en la velocidad de procesamiento porque la velocidad de procesamiento muchas veces nos encontramos con niños que no es que y tomo un poco lo que decía la doctora al principio no es que los niños no sean capaces de realizar una actividad o no es que los niños no tengan la inteligencia suficiente para realizar una actividad o comprender una actividad muchas veces es la velocidad de procesamiento la que está enlentecida ¿ya? y ahí derribamos otro mito que déficit intelectual no es sinónimo de disminuida velocidad de procesamiento ¿ya? entonces y ahí nosotros hacemos harto hincapié en los establecimientos escolares porque son niños muchas veces que no tienen déficit intelectual pero solamente requieren más tiempo por ejemplo para realizar una tarea o necesitan que les retroalimenten una instrucción y tiene que ver nada más que con eso con la velocidad de procesamiento que está un poco más enlentecida gracias Denise nos estaba recibiendo justamente Evelyn de un pie preguntando por un alumno entonces en proyecto de integración escolar vamos a encontrar niños y niñas con epilepsia pero fundamentalmente no por la epilepsia sino que por algún trastorno concomitante asociado asociado que el que he escuchado harto es el déficit atencional como bien frecuente y también por déficit cognitivo y en relación al déficit atencional también doctor me llega una pregunta en relación a si es mito o realidad que se pueden tratar ambas patologías con fármacos y es seguro porque al parecer antes no se les indicaban psicoestimulantes a los niños que estaban en tratamiento con una epilepsia a ver si yo creo que hemos hablado harto de que es el trastorno aprendizaje a mi lo que me gusta explicarle a los papás a los cuidadores de los niños es que el trastorno aprendizaje es una dificultad para aprender cosas es como que yo tuviera un lego y el niño o niña sabe lo que es un lego sabe para lo que se usa el lego pero cuando yo le pido que arme una torre del lego no es capaz de hacer esa torre y eso le pasa a los niños con el lenguaje le pasa con las matemáticas con la lectura con escribir ese es un trastorno aprendizaje y cómo se trabaja el trastorno aprendizaje con lo que hacen las psicopedagogas que Denise es experta ¿no es cierto? en trabajar con los niños enseñarles los códigos como un poco desenredar estos cables que no logran conectarse adecuadamente y ahí los pide y todo este trabajo de integración que se hace va dirigido a eso el darles más tiempo facilitar las preguntas explicarles lo que les cuesta otra cosa es el déficit atencional ¿qué es el déficit atencional? es un cuadro que tiene tres áreas de síntomas cardinales dificultad para concentrarse o poner atención puede tener impulsividad y puede tener inquietud no todos los niños tienen todo generalmente la desconcentración o la dificultad para poner atención es lo que está más persistentemente presente entonces tenemos niños que pueden tener uno tenemos niños que pueden tener el otro o que pueden tener los dos y yo en ningún momento de nuevo he hablado inteligencia porque eso es otra cosa entonces el problema aprendizaje se trata con entrenamiento con esfuerzo con trabajo es mucho sudor de la frente y es muy frustrante porque tengan epilepsia o no tengan epilepsia lo vemos en otros niños ¿no es cierto? es frustrante porque los niños estudian se esfuerzan y ven que su esfuerzo no siempre tiene una recompensa proporcional a lo que ellos han trabajado en el caso del déficit atencional nosotros a través de medicamentos que son los que se llaman psicoestimulantes como el metilfeniato por ejemplo que hay distintas marcas podemos mejorar estas cosas que son la concentración la impulsividad la inquietud las funciones que se llaman ejecutivas planificar el trabajo organizarse entonces si yo tengo un niño que además le cuesta aprender pero es desconcentrado y yo trato esta parte de la concentración puedo elevar ¿no es cierto? su capacidad de trabajo y que funcione mejor esto no produce adicción no produce dependencia tiene que ser indicado ¿no es cierto? por su neurólogo y se decía antes había descrito que el tratar con estos medicamentos podía favorecer las crisis epilépticas pero nosotros ya sabemos que eso no es así por lo tanto con un buen control médico y sabiendo que no menos de un tercio de los niños que tienen epilepsia pueden tener déficit atencional o dificultades de aprendizaje es muy importante que los acompañemos para que puedan trabajar de mejor manera ¿no es cierto? y seguir en el sistema escolar gracias doctora pregunta para Denise en relación a la pandemia y a la situación que estamos viviendo de que nos estamos relacionando estamos haciendo muchas de nuestras actividades a través de las pantallas ¿no? y que los niños se están educando a través de la pantalla ¿qué pasa con esta situación? ¿es un nuevo desafío? ¿cómo nos podemos enfrentar? por una parte los profesores que me comentan por acá tengo alumnos que tienen epilepsia ¿le puedo hacer la clase a través de la pantalla? ¿tengo que tener alguna precaución? etcétera y por otro lado las familias que nos hemos tenido que convertir como entre comillas en estar colaborando apoyando y un poco acompañar el rol del profesor desde la casa para orientar al niño ¿qué estrategias podríamos recomendar a los papás a las mamás y por otro lado a los docentes con este desafío de la teleeducación ya que partió el año pasado siendo todos bien ignorantes tal vez en el tema hoy día estamos un poquitito más expertos pero ¿qué consejos podrías darle tú a ambos grupos? Claro mira primero un poco para esos profesores que están preocupados por el tema de que si pueden darle la clase a través de pantalla ahí bueno después la doctora también nos puede complementar con eso hay un solo tipo de epilepsia que es la epilepsia fotosensible la que tiene que ver un poco con el tema de las pantallas ya entonces no es que todas las epilepsias o todos los niños con epilepsia vayan a tener dificultad por conectarse a su clase por las pantallas ya bueno efectivamente antes de la pandemia las recomendaciones de universales hablaban de las pantallas que era lo mínimo o sea estamos hablando de que para niños que están en edad escolar más o menos entre los 7 12 años una hora máximo de pantalla al día era más o menos lo recomendado y ahora tenemos niños que están por lo menos una jornada entera toda una mañana conectados a una pantalla por lo tanto yo lo que les puedo recomendar en este momento primero a nivel familiar el tema del no sobre exigirse o sea yo he visto muchas mamás muy preocupadas muy sintiéndose muy culpables por el tema de la conexión de lo que los niños están todo el día conectados aparte de que están conectados en la mañana están conectados en la tarde porque la mamá tiene que trabajar es verdad no es lo ideal ya entonces para eso lo ideal que yo recomiendo es generar una rutina generar una rutina diaria en casa que tenga que tenga su tiempo de pantalla por supuesto porque los niños ya están en una era digital no los podemos sacar de eso que tenga su tiempo de pantalla de su juego pero que incluido a eso tengamos también un tiempo de que no estén conectados a la pantalla que les permita crear y jugar a partir de otras cosas y que también toda esa rutina diaria contemple también el tema de los hábitos de higiene los hábitos de alimentación idealmente un poco de ejercicio yo sé que esto es en el mundo ideal porque tenemos como decía la doctora tenemos muchas realidades papás que no están en casa a lo mejor y están al cuidado de la abuelita y la abuelita la verdad que prefiere que el niño esté conectado todo el día para ella poder hacer sus cosas entonces la verdad que hay que ir adaptándolo a cada realidad ya a cada realidad a cada realidad de cada casa pero en orden general idealmente que los niños no estén conectados todo el día a las pantallas y por otro lado el tema del colegio bueno ya como les dije no son todas las epilepsias y ahí la doctora nos puede complementar mejor el tema de las epilepsias que tienen que ver con el tema de las pantallas que son fotos sencillas Doctora ¿quiere aclarar ese punto con esto del uso de las pantallas y un poco los miedos que tienen profesores y padres? Sí la verdad es que como dice Denise la minoría de las epilepsias son fotosensibles y eso nosotros lo vemos en las condiciones de laboratorio cuando hacemos los electroencefalogramas y aplicamos estos flash luminosos para ver si se activan o no se activan así que en realidad la mayoría de los niños pueden desarrollar el estudio a través de la pantalla hemos todos hemos tenido que adaptarnos a estas modalidades online hoy día tiene cosas buenas porque estamos haciendo esta actividad hoy día que no se nos había ocurrido antes que lo podíamos hacer y tenemos gente de muchos lugares no solo de Chile sino que de afuera y eso nos pone súper contentos pero obviamente esto es cansador es súper demandante cuesta estudiar yo soy afortunada porque tengo hijas más grandes que ya son autónomas y no necesitan que la mamá esté al lado estudiando con ellas pero no es el caso de los niños que son más pequeños o de los niños a los que les cuesta y nosotros somos papás o somos cada uno tiene su actividad ¿no es cierto? yo no soy profesora por lo tanto no soy experta en enseñar a leer o a estudiar y eso ha sido un tremendo desafío para quienes están en la casa con sus hijos entonces respecto al uso de pantalla no hay ahora un número mágico obviamente hemos tenido que flexibilizar y lo que uno le dice a la familia es descuente el tiempo de pantalla que es tiempo de colegio porque eso es entre comillas trabajo los colegios han aumentado este año el tiempo de clase y dan recreo y a veces si los niños están muy cansados hay que darles un recreo más largo programar descanso darles cierto tiempo de juego y obviamente las pantallas son súper adictivas los niños están expertos en buscar todo tipo de videojuegos o quieren ver televisión o piden los celulares y eso no debiera pasar como dice Denise de una hora yo creo que por estas cuarentenas por el encierro que tenemos uno dice ok el doble de lo que hubiera sido en condición normal pero no más tampoco y en niños más pequeños menores de 4 años debiera ser cero entendemos que la realidad es distinta del ideal pero hay que recordar que es necesario jugar que existen otras cosas que se pueden hacer que hay que saltar que hay que correr sabemos que estamos en cuarentena que no podemos salir se ha peleado mucho por esto si hay que salir en la tarde que den el espacio para los niños creo que todos tenemos que buscar adaptarnos en términos de cómo nos protegemos y cómo cuidamos el desarrollo de los niños cómo buscamos la salud mental de la familia porque estamos estresados eso también influye en el aprendizaje los trastornos del sueño se nos están viendo más tarde al quedarse con las pantallas prendidas no es cierto hasta muy tarde valga la redundancia cuesta que el cerebro se programe para dormir y descansar estamos viendo más dolor de cabeza entonces yo creo que no hay número mágico hay que tratar de disminuir porque estamos todos pasados y buscar estas cosas más tradicionales estimular de otra manera también Gracias doctora ¿Quería complementar Floreto? Sí quería complementar que también la importancia de generar estas rutinas diarias sobre todo hay que tratar de mantenerlas por el hecho de que en el momento que volvamos a la normalidad no sabemos cuándo va a ser eso para que a los niños no les cueste tanto retomar las rutinas diarias que tenían antes entonces si en este momento los dejamos que estén todo el día conectados al Playstation o a la pantalla y después tengan que retomar sus actividades habituales yendo al colegio o saliendo a jugar les va a costar mucho entonces por eso es muy importante tratar de mantener esta rutina y lo otro que quería añadir que he escuchado muchas veces que dicen bueno si estamos en una era digital ya los niños vienen con el con el tema de las pantallas incorporados es verdad es verdad los niños ya estamos en una era digital los niños vienen con este chip incorporado pero eso no quiere decir que y está muy comprobado de que el uso de las pantallas es dañino y que puede disminuir algunas funciones con mi interior entonces no por el hecho de que ya estamos acostumbrados que todos los niños son digitales no quiere decir que no haga daño a eso voy ya entonces tener siempre presente el tema de que hay que tratar de disminuir lo más posible el tema de las pantallas como decía la autora estamos bien pasaditos en cuanto a la cantidad de horas aquí expuestas a las pantallas así que hay que tratar de no normalizar esto como como lo estamos como tratar de no normalizarlo tanto ir también desarrollando otras estrategias que tal vez nos puede ayudar por ahí de mí con cosas que no tengan que ver con pantallas y que también le permitan a las mamás a los papás en la casa estimular memoria por ejemplo estimular atención y ahí le quería preguntar también a la Valeria que nos cuente ella qué han hecho como familia porque han tenido también ellos que asumir adaptarse a estar en la casa y ir haciendo un poco el trabajo de rehabilitación psicopedagógico además de la de las tareas escolares dentro de la casa con el desafío adicional de que Ivana tiene algunas dificultades y hay que estar en el fondo estimulándola un poquito más entonces qué cosas han hecho algún juego alguna rutina como la que contaba Denise qué nos podrías aconsejar claro en la casa es algo súper rutinario pero también nos salimos por ejemplo los días viernes y fin de semana hacemos los juegos del tesoro que por ejemplo para que la Ivana no tenga más memórico empezamos a hacer el juego del tesoro que se esconde el tesoro en alguna parte y empezamos con el mapa a descartar y ella lo hace pero feliz de la vida no tiene ningún problema ante eso también hacemos el calendario de la estrellita que a medida que la Ivana va cumpliendo o va va logrando el objetivo la estrellita va subiendo de nivel que eso lo hacemos desde hace harto tiempo la verdad lo otro también que hacemos en la casa con ella al principio y ahora hace poco ya como que lo lo logramos sacar de la casa era que nosotros marcábamos todo en la casa por ejemplo la pared que tuviera el nombre de pared la puerta la mesa para que ella fuera asociando las vocales con las consonantes que así se le fuera haciendo un poco más fácil en cuanto a como a la lectoescritura que donde ella tenía le costaba y más que nada eso también hacemos juegos de deporte que son rutinas de deporte que a través gracias a la tía Katia también del CDI lo podemos lograr con la tía Denise también hacemos de lenguaje que Ivana vaya leyendo distinto por ejemplo el oso se estaba bañando en latina quien se estaba bañando el oso donde se estaba bañando en latina o sea más que nada todos esos tipos de juegos que a veces uno lo ve que como que en qué va a ayudar y la verdad que ayudan bastante en cuanto al desarrollo del niño le da más seguridad se ponen como más empoderados en ese sentido y obviamente que su ego ya le empieza a subir y al estar más seguro ellos van logrando mucho más cosas gracias Valeria aquí felicitaciones de varias personas que están escuchándote por tus orientaciones en el hogar por estos tips y que por favor explique bien qué es el calendario de la estrellita para que podamos hacerlo todos aquí en la casa con nuestros hijos por ejemplo nosotros en ese entonces hacíamos el calendario que era de lunes a viernes el día lunes por ejemplo la Ivana tenía que lavar la loza era como algo súper de rutina entonces si la Ivana la estrellita iba subiendo y al final de la semana eran como cosas específicas y a llevar la ropa a la lavadora ducharse sola lavarse los dientes sola son como cosas que uno lo hace todos los días en la casa pero que acá se le iba agregando la estrellita y que al final de la semana tenía su recompensa que no eran dulces ni bebidas ni nada de eso sino que eran cosas que la siguieran estimulando por ejemplo una caja de lápices y no sé estos libros de cuentos para pintar entonces ella se fascinaba y lograba y trataba de tener el objetivo para poder tener la recompensa y eso lo hacía junto con su hermano acá todo lo que hacíamos en familia en realidad toda la familia por parte del papá por parte de la mamá o sea por parte mía su hermano chico era todo algo súper complement era todos nos complementábamos porque como yo trabajo también y trabajo con turno mi marido también trabaja también nosotros tenemos que seguir con nuestra vida y nuestro día a día pero gracias a Dios nuestra red de apoyo es tan grande y agradezco tanto de tenerlo a cada uno que en todas las casas que iba la Ivana lo podía hacer y se podía desarrollar de la misma forma o sea estábamos súper conectados en cuanto a la educación y en cuanto al objetivo de que le van afuera logrando cada vez más cosas qué importante qué importante lo que señala Valeria cuando uno ya conoce el diagnóstico de las expectativas más reales se acompaña de un equipo profesional que a uno le enseña y uno como familia en realidad tiene un rol súper relevante porque aquí los avances de Ivana tienen que ver con que se articuló por un lado toda la labor de terapia ocupacional psicopedagogía etcétera pero también con una gran labor de ustedes como familia y por eso también te quería preguntar a ti Valeria qué cambios has visto tú en Ivana porque tú yo hablé antes contigo y me hiciste como una metáfora muy bonita me dijiste ella hoy día es un pollito empoderado entonces que nos cuentes un poco que avances viste cómo la ves hoy día cómo la veías antes y que de esa forma porque ya estamos llegando a la edad hay personas a la hora puedas también entregarle un mensaje a todos los que nos están escuchando hoy día en relación a que como nos han dicho acá las profesionales esto sí se puede revertir sí se puede avanzar y sí se pueden en realidad lograr todas las cosas de forma distinta lo que pasa es que yo creo que cuando uno comienza está con mucho miedo muchos temores y a la vez también muchas veces uno traspasa esos miedos en los hijos y ese es el error que muchas veces cometemos porque nos culpamos tratamos de buscar soluciones que a la larga no nos ayudan o tratamos de buscar culpables que no nos ayudan y lo importante acá es sacar adelante a nuestro hijo si bien Ivana al principio era una niña muy tímida muy retraída no conversaba le costaba mucho socializar con otros niños de su misma edad a la larga desde que comenzó a estar en el CDI y a la liga y todo la Ivana es otra niña ella hace patín carrera que era algo que yo veía algo súper lejano que estaba súper temerosa y ahora hace patín carrera ¿quién se iba a imaginar que la Ivana que estuvo tan grave y casi en estado vegetativo ahora iba a poder estar en patín carrera? entonces son logros que a nosotros no nos orgullecen como familia y yo me siento orgullosa de toda la familia que tengo mis tíos, mis papás yo, mi marido mi hijo que a la larga ha hecho que está sí, es que no quiero que se me pase nadie el colegio el CDI la misma doctora que nos impulsan a que la Ivana siga y siga y siga y siga saliendo adelante ella ahora sabe leer sabe multiplicar sumar y es como que nunca hubiera pasado nada entonces los papás que ahora están pasando por lo mismo que están pasando por una transición tan terrible que todavía no saben cuál es el diagnóstico es a no perder la calma que si necesitan ayuda por favor la pidan con psicólogo con lo que se necesita en ese momento porque a veces uno necesita mucha contención durante el tiempo que la diagnostican y una vez que la diagnostiquen ya sacar todas las garras y todas las fuerzas para poder sacar adelante a nuestro hijo que es lo más importante porque a la larga nosotros no vamos a estar toda la vida y ellos también tienen que tener la herramienta para poder enfrentarse a la vida gracias Valeria súper sabias las palabras y en realidad potente un potente mensaje ¿no? creo que tocó un concepto clave aquí también que son los cuidadores qué importantes son los cuidadores y qué importante decía usted vayan a terapia busquen apoyo psicológico que eso nos da luces también quizás para en un futuro hablar de este tema ¿no? de los cuidadores y también veo la doctora ahí que está tratando de responder la mayor cantidad posible de preguntas porque han llegado en realidad muchas 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 preguntas allá está sobre déficit atencional así que yo creo que vamos a hacer todo un conversatorio sobre sobre esta sobre ese tema particularmente porque da para mucho rato y también le quiero pedir doctora que ya en los últimos minutos haga su reflexión final con respecto a este tema desde su rol como neuróloga infantil y también de adolescencia ¿no? en relación a lo que hemos hablado hoy día y a quienes nos están escuchando ¿cuál sería su mensaje y con qué nos podemos quedar esta tarde? Yo creo que el mensaje es que entre comillas yo le digo a los niños que su trabajo es el colegio además no es cierto de lo que corresponde al funcionamiento en una casa y cuando a uno el trabajo no le resulta o cuando a uno le cuesta eso genera mucha frustración entonces cuando a los niños el aprendizaje se les pone cuesta arriba sacan malas notas se esfuerzan ellos empiezan también a hacerle el quite se frustran lo pasan mal y lo que nosotros queremos como papás lo que nosotros queremos como médicos como equipo de salud psicopedagoga psicólogo es que los niños sean felices y que también puedan expresar el potencial que ellos tienen nosotros no queremos niños fotos no queremos niños perfectos no queremos puros niños que se saquen siete porque eso no existe pero lo que queremos es que puedan demostrar lo que tienen que puedan desarrollar sus fortalezas ¿no es cierto? en un sistema escolar que no siempre se adapta a lo que a lo que son los niños y que no siempre logra sacar las habilidades que ellos y ellas pueden tener esto lo vemos en niños que no tienen epilepsia también y sabemos la frustración que esto genera y sabemos que este último ya casi año y medio ha sido tremendamente difícil así que yo creo que tenemos que caminar juntos consulten con sus médicos nosotros como médicos estamos obligados a estar atentos a enseñarles a explicarles a buscar las mejores alternativas de tratamiento para acompañarlos en su camino de epilepsia para acompañarlos en el aprendizaje y salir hacia adelante gracias gracias doctora creo que estamos como todos coincidiendo con ese mensaje súper bonito que dio y Denise nos quedamos contigo para tu último mensaje la última reflexión antes de poder para las palabras finales sí yo me quedo bueno sumándome a las palabras de la señora Valeria y de la doctora Kirima comprender que el niño con epilepsia es mucho más que eso eso es lo primero es un niño con emociones es un niño con habilidades y con dificultades muchas veces nos centramos solamente en las dificultades lo digo también como como psicopedagoga y tenemos que tomar las habilidades que tienen en nuestros niños para poder trabajar desde ahí desde las habilidades y tratar de disminuir las dificultades y por eso es súper importante y me quedo con todo lo que han dicho el apoyo integral y de la comunicación de la familia del colegio del médico tratante del equipo multidisciplinario que esté trabajando con el niño la niña o el joven me quedo con eso y también me quedo con otro otro punto muy importante que es el tema de derribar los mitos ya creo que tocamos como como tres puntos que de tres mitos que hay que derribar el tema de que la epilepsia no es sinónimo de dificultades de aprendizaje la epilepsia no es sinónimo de déficit intelectual tampoco y que la velocidad de procesamiento que también pudimos tocar un poquitito ahí también no es igual a déficit intelectual entonces todos esos mitos tratar de derribarlo y sacar las mejores las mejores habilidades que tienen estos niños y poder potenciarlas eso bueno la queremos tanto bueno yo les quiero contar que están llegando en realidad los agradecimientos de mucha gente que se conectó hoy día a nombre de nuestro equipo de educación y extensión darle las gracias a ustedes tres en realidad que fueron clave en realidad en esta conversación a Valeria con toda su vivencia con su experiencia con su mirada como mamá aconsejando a los padres apoyando a la doctora con todos sus conocimientos y también su mirada como profesional y como mamá también y a ti Denise lo mismo desde esta otra área preocupándose por el bienestar integral de los niños creo que que nos quedamos como con ese mensaje bien redondo hay harta gente que ha preguntado por cursos les quiero contar que la liga tiene un equipo de educación que hacemos cursos gratuitos para la comunidad para los colegios para las instituciones públicas privadas para quien necesite y quiera saber sobre epilepsia o sobre epilepsia y aprendizaje nos puede escribir al correo cursos arroba liche.cl igual que leche pero con i liche.cl cursos arroba liche.cl y también nos preguntan mucho que es el CDI porque se nombró varias veces acá el CDI es el centro de desarrollo integral de la liga donde trabaja Denise y donde se atiende Ivana y les quiero mostrar esto básicamente el centro de desarrollo integral de la liga o CDI es un lugar donde hay un servicio gratuito para niños niñas y adolescentes con epilepsia donde se hace evaluación e intervención psicopedagógica psicológica terapia ocupacional hay talleres para niños para familia para cuidadores y todo es gratuito físicamente esto se queda en la comuna de estación central pero hoy día estamos todos haciéndolo en forma online y se pueden contactar con este centro en el mail que está anotado contacto arroba liche punto cl y a eso quería agradecer que no tan solo se preocupan de los niños sino que también se preocupan de nosotros como los papás como estamos psicológicamente apoyando a nuestros niños que es lo primordial acá en realidad así que nada más lo único yo le decía ayer a usted que quería agradecer enormemente todo lo que han hecho por nosotros tanto la liga como el CDI nuestros familiares y decirle a los papás que entrando acá de verdad que se ve un mundo lleno de esperanza a veces nos asustamos pero se puede lograr y como decía también la doctora no todos los niños aprenden de la misma forma así que hay que tener un poco más de paciencia y tolerancia y tratar de no frustrarse porque a veces uno comete ese error y empieza a estresar los niños que es lo que no tenemos que hacer así que gracias totales nomás y a seguir para adelante y muy bendecida de haberlos y muy bendecida de o sea muy feliz de haberlos conocido en realidad de haber llegado a ustedes ya gracias Valeria y ayer que estaba toda nerviosa me decían me voy a poner a llorar ahí hoy día no es que me emocionó gracias Valeria gracias Cristina Kirima gracias Denise y gracias a todos ustedes que se unieron a esta conversación hoy día esperamos haber disipado algunas dudas y siempre quedan temas que vamos a ir tocando más adelante en otros conversatorios así que desde acá desde la liga desde el equipo de educación nos despedimos y nos vemos próximamente en otra actividad les cuento que vamos a grabar este conversatorio de hoy día y lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días así que eso es todo muchas gracias y buenas noches gracias a todos nos vemos en los próximos días y nos vemos en los próximos días Gracias por ver el video